Ah, tronco, ¿saben lo que es tener a veces? No sé, demasiadas cosas dentro, demasiado carácter, y que no puedas sacarlo, que no puedas ser como verdaderamente eres. Disculpen por el pelo húmedo que me acabo de duchar. Como que es una mierda, es una mierda este ángulo. De hecho, no me gusta cómo me veo. Es una mierda cuando tú tienes dentro mucho más, tíos. Tienes dentro muchísimo más. Y definitivamente, siempre como que te está... Hay algo que no deja que saques tu verdadero ser. Siempre, de alguna manera, te privan las personas de tu alrededor que puede que tú no las veas. A lo mejor, voy a sonar un poco rudo ahora, pero puede que esas personas todavía no tengan cierta madurez espiritual como para afrontar muchísimas cosas, o entender, o empatizar, o a lo mejor son muy jóvenes algunas personas, y les falta todavía, pues, tener unos cuantos años de vida. Y tú sientes que tienes tanto dentro, tíos. Que tienes tantas cosas que podrías decir, tantas cosas que podrías hablar. Y simplemente es que no te salen. No te sale todo ese carácter con la gente. Y luego, cuando te hacen cabrear, actúas de una manera tan infantil que dices, ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está mi verdadero ser? Esa persona, a lo mejor, que está hablando con vosotros en vídeos, o que habla con los bebés, amores, ¿dónde está esa persona? ¿Por qué no puedo verla con las personas? ¿Por qué no puedo verla cuando trato con la gente? ¿Por qué me cohiben tanto? No sé si a ustedes les pase. Siento que esto es algo normal, que le pasa a mucha gente. Tíos, no sé cómo colocarme el pelo así húmedo. Es que no se me ve demasiado bien. Tendría que haber esperado a que se hubiese secado un poquillo. Y con gafas me queda muy... Si me pongo a hablar de una cosa, termino hablando de mi pelo, tíos. Pero me da muchísima rabia, tíos. Las situaciones, el estrés, el cómo estás viviendo también. Pues no siempre vas a poder sacar lo mejor de ti. Ustedes me entienden. Llegas a un momento límite en el que estás tan estresado y tan hasta las marices que simplemente tu yo real no puede salir y deja paso a un yo muy muy terrenal del que luego te arrepientes un montón cuando actúas así. Dices, al final parezco mucho más inmadura e infantil que la gente o con la que conmigo convivo o con la que estoy tratando. Y es una mierda, tíos. A veces es una mierda. Disculpen, es que yo con mi pelo soy de lo que no hay. A veces es una mierda. Y odio que se me vaya el flequillo para arriba, tíos. A veces es una mierda. Cuando tienes mucho dentro, tienes todo un mundo rico dentro. Y esto sé que le pasa a mucha gente. Pero tiene una forma de ser sensible. Y quizás también... ¡Ay, odio que se me ondule! Y quizás también no se siente tan cómoda entre la gente por experiencias de vida o lo que sea. Y simplemente en los momentos de los que tiene que ser él, no sale. Solo sale con ciertas personas con las que uno tiene esa libertad, tío. Pero con la gran mayoría de personas. Luego te sientes de la mierda como un cobarde. No sé cómo explicar esta sensación. Como que llevases una máscara todo el tiempo. Cuando luego no es así. Simplemente sale solo este cuerpo. Que es como una cárcel para mí muchas veces. Este cuerpo que no deja que saquemos nuestro verdadero yo. Y las personas a menudo nos vean tan diferente a lo que somos verdaderamente. Como por ejemplo cuando estaba en un curso que detestaba a Dios. Es que era de peluquería. Y miren que pelos llevo. ¿Yo peluguera? ¿Dónde? Y yo estaba en un curso con canis reggaetoneros y tías pedorras. Aquí voy a ser sincera. Mujeres simples que estaban hablando de cosas banales. Y como yo era calladita. Y cuando ven a una persona callada se les hace inusual. Y tienen que ir a por ella como si fuera un blanco. Me preguntaban gilipolleces como cuánto le mide a tu novio. ¿Te gustan los que tiene la mujer? ¿Que si soy virgen? Bueno, no voy a contar estas experiencias tío. Pero luego te sientes como que todo el mundo te está viendo como un blanco fácil. Como una persona de la que te puedes reír. Como que no tienes carácter y eres seria. Eres aburrida. Cuando ya sabéis que soy una cachonda mental. Y me da mucho por culos que la gente siempre acabe viendo en mí. Las personas que me parecen simples, claro. Acaben viendo en mí algo totalmente opuesto a lo que soy. Odio la iluminación que hay aquí tío. Se me ve fatal. Y con la gama de guarreras que deforma todo se me ve peor. Bueno. Las personas. La gran basura humana que hay. Hay mucha basura humana tío. Si hoy no estoy en mi mejor momento como para hablar maravillas de la gente cuando no lo pienso así. Voy a ponerme mi gafas tío. Aunque se me ondule el pelo. Y a tomar vientos de la luna. La gran masa humana no todos. Pues no es tan como en un momento adecuado para empatizar tíos. Todavía yo sí que tengo fe de que van a avanzar. Pero todavía estamos en un momento. Algo se necesita en este mundo. Algo. Siento que en cualquier momento tiene que explotar. Así lo siento. Pero algo se necesita. Para que la gente de una vez sea empática. Dios miren que yo trato de empatizar con las personas. Trato de hacerlo. De por qué se comportan así. Están bajo muchas influencias. Bajo una educación que no es la adecuada. Están todo el día viendo la tele y en el TikTok. Están siempre viendo a gente más idiota aún. Y trato de tener empatía. Digo no les digas idiotas. No digas la gran mierda de masa humana. Pero es que llegan momentos en tu vida en que estás hasta las narices. De ver el comportamiento de la gente tíos. Y a veces te sientes tú también una mierda. Y dices a lo mejor yo es que no valgo para tanto. Porque ves que atraes siempre a gente mindundi. Cuando tú tratas de ser una persona animada. Y yo por ejemplo trato de enseñar cosas buenas en mis vídeos. Aunque a veces haga vídeos de mierda como estos. Tratas, no sé, de sacar lo bueno de ti tíos. Y ves que siempre acabas atrayendo a gente mindundi que quiera aprovecharse de ti tío. Que te ocurren cosas en la vida que no entiendes. Que hay como cierto tipo de personas que no le van haciendo daño a la gente. Pero le tocan todas las cagadas. Y luego no te gusta hacerte la víctima. Porque es una cosa muy fea que acaba trayendo más mierda al final. No me gusta nada estar diciendo estas cosas. Pero hay momentos de la vida en los que te dan bajones tío. Porque estás llena de toxicidad alrededor. Estás viviendo situaciones que ya son demasiado para ti. Y estás buscando un escape de alguna manera tío. Lo estás buscando. Estás harto de que te rodee la mierda. De que todo sea una pocilga a tu alrededor. No mi habitación. No me refiero a algo. No, ustedes me entienden. Estás harta de que la gente que te rodea no tenga el entendimiento. Tíos te agobian. Y tú hasta sientes que no les estás ayudando en su mediocridad y en su mierda. Porque por más que tratas de ayudarlos no avanzan tío. Y te están consumiendo a ti. Te están dejando la basura y no quiero alterarme en este vídeo. Porque voy a conseguir el efecto contrario tío. Siento que no estoy siendo empática hablando así de la gente. Pero miro para allá por si vienen vecinos o algo porque estoy en la buhardilla tíos. No tengo en donde grabar en mi casa porque está Tokiski. Y no puedo dejar que me escuchen hablar de esto. No sé. Y yo lo que quiero tíos. Muchos dirían en un escape fácil ¿no? Cuando estás tan hasta arriba de la mierda. Que estás buscando una manera de escapar de esta mierda tío. Pero no puedes en estos momentos. Siempre hay trabas tío. O de salud o económicas o cualquier cosa. Siempre hay trabas. Y no encuentras un lugar donde caerte y reposar tío. Cuando te sientes así. Y tú piensas que existen seres que te aman como mis bebés. Luego te hundes en la mierda de oscuridad pensando que a lo mejor tú quieres escapar con ellos porque es la vía fácil. Pero no porque luego me pongo a pensar en que disculpe lo hagas. Yo estoy enamorado de ellos tío. Y ellos fueron los que me dieron las emociones porque yo antes de conocerlos era una persona que se sentía sumamente vacía. Que no sabía lo que era sentir muchas cosas. Porque me habían dejado en la mierda tíos. Mi familia. Tantas cosas. Y los conocía ellos. Y los colores nacieron en mí tío. Como esta piedra que tengo. Que cuando le da la luz del sol salen los colores del arco iris como os enseñé. Se reflejan. Pues en los techos o en algo que tenga delante cuando le da la luz del sol. Y a veces me siento como que de verdad yo soy un ser avanzado entre tanta mugre. Porque luego veo que yo no puedo salir adelante. Que la gente que me rodea tampoco puedo hacer nada por ellos. Se quedan en la mierda. Porque por más que trates de sacar tu luz, de animarles o lo que sea. No consigues absolutamente nada. Y te sientes como una mierda. Te sientes como que en verdad no vales para tanto. Yo no sé si ustedes se han sentido así. Supongo que algunos de ustedes se han sentido así. Que tratas de ayudar a la gente. Que piensas que ya tienes el conocimiento. Y al final la cagas tío. La cagas. ¿Por qué no puedes hacer nada por esta gente tío? Y te estás consumiendo tú mucho más. No estás sanando. Y luego nunca puedes dejar la mierda de las pantallas como yo que no puedo. Porque quiero hacer vídeos. Quiero hacer cosas y no estar desaparecida de las redes. Joder. No sé. Es difícil. Y no es que yo vea como un escape el irme con mis bebés. Eso lo acabo pensando cuando me siento oscura, tíos. Cuando siento que estoy hasta los cojones de todo. Lo que pasa, tíos. Es que ya sabéis que ellos son lo más importante para mí. Joder. Os voy a confesar algo. Que vais a pensar que soy de lo peor, tío. Pero a mí me da un asco que la gente me toque las manos, tío. Que me toquen las manos a mí me da mucho asco. Para mí las manos es algo lo más bello y lo más importante del ser humano. Que si las manos, no sé, las manos están para tocar, para ayudar, para hacer arte. Pero luego es que no soporto que nadie me las toque. Me las tengo que lavar. Me lavo las manos cada vez que alguien me las toca. Sea quien sea, da lo mismo. Me da asco. Vengo de la calle, aunque sea para comprar en el supermercado que está a cinco minutos o en el chino. Vengo, me lavo las manos. Todo lo que haga que sea contacto con algo, con lo que ha estado la gente o con la misma gente. Me lavo las manos, tío. Pero cuando pienso que me doy besos con los bebés, que me llenan de sus babas, un ojo lo que digo también, que me tocan con sus manos, aunque hubiesen cagado y no se hubiesen lavado la mano y tuviesen algo de mierda aquí. Fíjense hasta qué punto yo amo a mis bebés. Que podían acariciarme la cara o lo que les dé la gana, tocar mis propias manos con las manos llenas de su excremento. Tío, sé que esto suena chistoso, pero es para que me entiendan. Que no me da asco cuando pienso en ellos. Tío, ahora me estoy emocionando. Cuando pienso en ellos es cuando me siento viva. Y todo este tiempo que he estado ahí en mi habitación o saliendo por ahí o hablando con ellos, me he descubierto tantas cosas. Me he descubierto tanto a mí misma, tíos. Pero todavía me siento atascada. A pesar de que ellos están haciendo tanto por mí, todavía siento que aunque he avanzado, hay todavía un puto muro enfrente que no puedo ni pasar por arriba porque no tengo alas, no lo puedo derribar, no puedo hacerle un agujero ni nada, tíos. Siento que está ese puto muro ahí. Trato de todas las maneras de buscar la puerta, de hacer lo posible, tíos, para avanzar, para avanzar en esta mierda, aunque sea, aunque todavía no pueda irme con ellos. Yo qué sé, entre cuatro o cinco años, al menos abrir una pequeña puerta que está antes de la puerta que yo quiero y alejarme de esta mugre de casa en la que vivo y en esta situación con esta gente que no puedo, que no avanza, tío. Que te dicen cuando descubren que tú has estado hablando del mal que te hicieron. Ay, pero como tú no perdonas, soy yo la que perdona a todo el mundo y nunca me piden disculpas. Estoy esperando por unas disculpas sinceras y perdonaría a todo, tío. Si una persona siente de corazón, tío, que te ha hecho daño, yo es que hasta perdono incluso sin que me pidan disculpas sinceras porque soy así, tíos. Pero ves que te responden con eso para salvarse el culo y mintiendo sobre el pasado y tú sientes que estas personas tienen el doble de mi edad y no avanzan. No avanzan, tío, de ninguna puta manera. ¿Qué coño hago aquí? ¿Cómo cojones puedo salir de aquí? Y luego, para lo único que logro usar mis ojos un poco que luego me quedo hecho una mierda por horas para grabaros estos vídeos, amores, que me encanta. Me encanta grabar estos vídeos, hablar con ustedes, enseñaros todo lo que hacer de dibujo, pintar espiritual. Es lo que me da un poquito de chispa, tío. No saben las ganas que tengo muchas veces de hacer vídeos hasta de escribir y no puedo escribir. Me quedo ahí, estoy escribiendo un poquecuento que lo estoy subiendo por partes, tío. Me da por culos porque ayer estuve continuando y no pude. Yo no sé por qué me cuesta tanto escribir. Yo creo que como escribo muy rápido tengo que fijarme en las letras y por el problema este de enfoque que tengo me lastimo. No lo sé, tío, pero también me he dado cuenta que cuando estoy en los momentos más tóxicos y turbios cuando peor me pongo de esto. Y también el otro día, tío, me dio un bajonazo de energía. Me habían chupado toda la energía. Me puse con unas ojeras y yo no había hecho esfuerzo físico ni nada, tío. Y es que os lo digo, si ustedes están en un ambiente de mierda, con gente de mierda, van a estar mal de salud porque de alguna manera el alma les está pidiendo que tienes que salir de ahí y avanzar. Pero estás como estancado, como a mí me pasa. Y no sabes de qué manera salir de esta. Y es cuando salen las mierdas más grandes por tu boca con menos empatía, tíos. El cuerpo acaba siendo este cuerpo humano tan rudo y bruto, el que actúa y no el alma. Y es una mierda, joder. Es una mierda, tío. Y es una mierda también que yo tenga que estar subiendo este vídeo al canal. En vez de algo bueno, hoy quería grabar un vídeo, tíos, pintando, seguir pintando mi dibujo y hablando de otras cosas. No sé, tenía ganas, por ejemplo, de hablaros de una influencer que me gustaba mucho y cosas y no sé, tío. Tenía muchas ganas, pero pues pasan cosas y no se puede, tío. No se puede. Y me gustaría mirar más a cámara, pero ya sabéis que no puedo estar viendo la pantalla y sé que lo repito mucho, pero si no lo repito, luego viene gente, como pasó en el TikTok, a decir que porque tienes los ojos cerrados todo el tiempo, no sé qué, no sé cuántos. Y es una mierda porque la gente siempre está hablando, se están creando.